Particularmente desconozco esta denuncia que se hizo, supuestamente que se sacó documento de acá. Bien, puedo explicar que el otro edificio que queda de APA se está haciendo una refracción y lo que se sacó de ahí fue basura, bolsa de basura, eso es lo que puedo afirmar, pero en ningún momento se sacó algún tipo de documentos. ¿En cuanto a los documentos que en la investigación los papeles estaban bajos de llave, guardados? Claro, claro, eso en su momento se destinó una pieza con todas las comodidades para el fiscalizador Ricardo Gavilán que hasta ahora, y ustedes se fueron y constataron que los documentos están estables ahí para la respectiva verificación. No, 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 hacen oficina. Ellos lo que hicieron fue, en su momento vinieron y llevaron los documentos y después no vinieron más, ya no aparecieron más.